Supe que ser amado no es nada, que amar, sin embargo, lo es todo. Y creí cada vez más claro que lo que hace valiosa y placentera la existencia es nuestro sentimiento y nuestra sensibilidad. Dondequiera que viese en la tierra algo que pudiera llamarse felicidad, ésta se componía de sentimientos. El dinero no era nada, el poder tampoco. Veía a muchos que poseían ambas cosas y eran desdichados. La belleza no era nada. Veía a hombres y mujeres bellos que a pesar de toda su belleza eran desdichados. Tampoco la salud contaba demasiado. Cada cual era tan sano como se sentía. Había enfermos que rebosaban de vitalidad hasta poco antes de su fin y personas sanas que se marchitaban angustiadas por el temor de sufrir. La dicha, sin embargo, siempre estaba ahí donde un hombre tenía sentimientos fuertes y vivía para ellos sin reprimirlos ni violarlos, sino cuidándolos y disfrutándolos. La belleza no hacía feliz al que la tenía, sino al que sabía amarla y venerarla. Aparentemente existían muy diversos sentimientos, pero en el fondo todos eran uno. A cualquiera de ellos puede llamársele voluntad o cualquier otra cosa. Yo lo llamo amor. La dicha es amor y nada más. El que es capaz de amar es feliz. Todo movimiento de nuestra alma en el que ésta se sienta a sí misma y sienta la vida es amor. Por tanto, es dichoso aquel que ama mucho.